Lisa Minnelli es una actriz, comediante y cantante estadounidense. Alcanzó gran fama en 1972 gracias a la película Cabaret, con la que ganó el Oscar a la Mejor Actividad. Es muy conocida por su trabajo en espectáculo en vivo, tanto comedias musicales como recitales. Ha ganado premios importantes, el Tony de Brightwood, un Emmy, dos globos de oro, junto con muchos otros honores y premios. En 2011 fue condecorada con la Legión de Honor por el gobierno francés. Lisa asistió a la Escuela Fiorello de Música y Arte Escénicas en la ciudad de Nueva York. Su primera experiencia actuando en cine fue a los tres años que apareció al final de un musical. Aunque es recordada por varios papeles en el cine, como Cabaret, Lisa sobresale especialmente por su actividad como cantante bailarina en espectáculos en vivo. Empezó a dar recitales a los 19 años, en Las Vegas y Nueva York, con un repertorio centrado en canciones musicales de Broadway y en clásicos populares de décadas atrás. Con esos temas grabó álbumes para la capital Reiko y posteriormente actualizó su repertorio con canciones más recientes. En este documental se presenta su graciosa interpretación de la película Cabaret. Money, money, money. Money, money. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark a yen, a buck or a pound, a mark a yen, a buck or a pound, a mark a yen, a buck or a pound. This world that makes the world go round, a clinking, flanking sound can make the world go round. MONEY! 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 Si as happen to be rich as you feel like a nice entertainment you can pay for gay escape! If you happen to be rich and alone and you need a companion you can ring for the mate! If you happen to be rich when you find you are left by your lover and you moan and you gon' fight a lot! You can take it on the chin, pull up a cap, and begin to recover on your 14 karat yachts! WHAT?! MONEY NICK! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!